Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Yo vivo tan feliz gozando de tu amor Te quiero, te quiero Contigo aprendí lo que es ternura Contigo encontré felicidad Más toda mi alegría se haría locura Si un día me llegaras a faltar Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Tú eres para mí la más bella ilusión Te quiero, te quiero Contigo aprendí lo que es ternura Contigo encontré felicidad Más toda mi alegría se haría locura Si un día me llegaras a faltar Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Tú eres para mí la más bella ilusión Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero